Se dice que el conductor Daniel Bisoño y la presentadora y productora Patti Chapoy son grandes amigos, desde que comenzaron a trabajar juntos en Ventaneando. Sin embargo, parece que la buena relación entre ellos vende de un hilo, ya que han revelado que Daniel está en pleito con Patti Chapoy por la culpa de Rosario Murrieta. Según el medio El Universal, ahora que Patti Chapoy, de 70 años, no puede asistir presencialmente al programa de espectáculos por la cuarentena, la periodista tuvo que dejar a alguien de su equipo de trabajo para que se hiciera cargo de producir el programa y conducirlo. Aunque el team de Ventaneando pensó que sería nada más y nada menos que Daniel Bisoño, quien tomaría la batuta con la ausencia de Patti Chapoy, como lo ha hecho en otras ocasiones, en realidad quien quedó al mando fue la productora y periodista Rosario Murrieta. Esto causó el enojo del conductor mexicano, quien no estuvo de acuerdo con la decisión. De acuerdo con el medio, el conductor de TV Esteca no estaba acatando las órdenes de la jefa suplente. También otros miembros del equipo de Ventaneando no están conformes con que Murrieta hace el reemplazo de Patti Chapoy en esta cuarentena. Recordemos que la conductora ha estado transmitiendo desde su casa al no poder asistir al estudio. Personal de la producción fue testigo de las discrepancias entre productora y conductor, escribieron en El Universal. Esta no es la primera vez que Daniel Bisoño hace un berrinche por la decisión de su amiga y jefa, ya que constantemente suele hacer reclamos de lo que no le parece y Patti Chapoy normalmente le hacía caso con sus peticiones. Sin embargo, en esta ocasión, Daniel Bisoño no logró salirse con la suya y tiene que seguir las reglas de Rosario Murrieta mientras dure la cuarentena. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Gracias!